Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer derivadas por definición Resulta que la derivada de una función f' de x Es el límite Cuando delta x es el límite f de x tiende a cero de la función incrementada f de x más delta x menos f de x sobre delta x Bueno, también podes encontrar en lugar de delta x Podes encontrar h, también muchos profes usamos h en lugar de delta x La cuestión es incrementar a x en un delta x Y que la función incremente en un f de x más delta x Bueno, a ver, en nuestro caso por ejemplo Vamos a nuestro caso, esto es el límite Cuando delta x tiende a cero Fijate, vamos a incrementar la función Sería 5 y en lugar de poner x pongo x más delta x todo al cubo Luego viene menos 2 y coloco x más delta x al cuadrado Luego viene más x, o sea, más... Ah, pero acá no va a entrar Bueno, vamos a hacerlo abajo Vamos a hacerlo abajo porque acá no va a entrar Pizarra chica, corazón grande pero pizarra chica Empecemos de nuevo Límite cuando delta x tiende a cero De 5x cubo O sea que lo vamos a incrementar Vamos a poner 5 por x más delta x todo al cubo Menos 2 Vamos a poner x más delta x al cuadrado Más x que sería en nuestro lugar incrementado x más delta x Bueno, esto, gente linda, es f de x más delta x ¿Ves? ¿Qué es lo que hiciste? Cambias la x por x más delta x, nada más Menos, y ahora viene menos, f de x Y pones f de x tal cual como está 5x cubo Menos 2x cuadrado Más x Todo esto dividido delta x Bueno, por supuesto que si te plicas a hacer el límite Te va a dar cero sobre cero No, eso no... Ni me molesta en hacerlo porque da cero sobre cero Bueno, a ver Fíjense que, ¿ven? Si delta x tiende a cero Esta expresión va a ser exactamente igual a esta Va a dar cero sobre... Delta x que tiende a cero Da cero sobre cero Dos conocimientos, nada más Nada más, nada más El desarrollo del binomio al cubo Si vos tenés a más b al cubo Es el primer término al cubo Más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo Más 3 por el primero por el segundo al cuadrado Más el segundo al cubo Este es el desarrollo de un binomio al cubo Y al cuadrado Te recuerdo cómo es un binomio al cuadrado Es el primer término al cuadrado Más 2 por el primer término por el segundo Más el segundo término al cuadrado Bueno, estos son los dos desarrollos Que vamos a utilizar Y asunto resuelto Fíjense Nos va a quedar límite Cuando delta x tiende a cero Vamos a comenzar con el desarrollo del cubo A ver 5 por Binomio al cubo ¿Cómo empezamos? El primero al cubo Después viene más 3 por el primero al cuadrado Que es x por el segundo Que es delta x Más Ahora viene 3 por el primero x 3 por el primero Y por el segundo al cuadrado O sea que viene delta x al cuadrado Más el segundo al cubo Bueno, ahí tenés el desarrollo del primero Ves el primero al cubo Más 3 por el primero al cuadrado Por el segundo Más 3 por el primero Por el segundo al cuadrado Más el segundo al cubo Vamos con el desarrollo del binomio al cuadrado Bueno, menos 2 Paréntesis y empecemos El primero al cuadrado Más 2 por el primero Por el segundo Más el segundo al cuadrado Ahí tenés el segundo binomio desarrollado Bueno, esto no hay que desarrollar nada Más x Más delta x Y ahora viene Menos 5x cubo Acá Menos con menos más Más 2x al cuadrado Casi no entra Menos x Bueno, ahí estamos Con todos los términos Mirá que largo que se hizo Pero bueno Fue copiarlo nada más Y los desarrollos al cubo y al cuadrado Tampoco son nada del otro mundo Bueno A ver Empecemos ahora sí A hacer cálculos Límite Cuando delta x Tiende a 0 Acá tenemos Menos 5 5 por x cubo 5x cubo Luego tenemos 5 por 3 15 15 x cuadrado Delta x Después tenemos 5 por 3 15 x Delta x cuadrado Y luego tenemos 5 por delta x cubo Nada más que Todos los términos Multiplicados por 5 Nada más Menos 2x cuadrado Estoy haciendo distributiva Con el menos 2 Menos 2x cuadrado Menos 2 por 2x Delta x Menos 4 x Delta x Y menos 2 por delta x cuadrado Menos 2 delta x cuadrado Todo esto Más x Más delta x Menos 5x cuadrado Más 2x cuadrado Menos x Todo sobre Delta x Bueno Y acá vamos a empezar a simplificar ¿Verdad? Acá se van a empezar a simplificar A cancelar A ver 5x cubo 5x cubo Se nos va con este 5x cubo Que está acá, ¿no? Este El que pertenecía Al primero Ospiral de la función Exactamente Este se va con este Bueno Después tenemos 2x cuadrado Y acá A ver Quien tiene 2x cuadrado Acá Menos 2x cuadrado Y 2x cuadrado Eso se nos va Se va este Con este Bueno ¿Qué más se nos va? A ver Esta x Con este Menos x Ah, ahí Bueno Ahí se fue aclarando El panorama, ¿eh? Se fue aclarando El panorama Bueno, esto nos va dando Entonces A ver Límite Cuando delta x Tiende a cero Fijate Que todos los términos Que quedaron Este 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 Todos tienen delta x O sea que podemos sacar El factor común Delta x No te asustes Porque es muy fácil ¿Eh? Mira Delta x Fijate Acá Delta x Primer término Acá multiplica A 15x cuadrado ¿No? Listo Después Vamos a ir anotando Los que ya están ¿No? Este ya lo tenemos Pasado Este Acá tenés delta x cuadrado O sea que Ya delta x tenés Falta solamente colocar Más 15x Delta x Nada más ¿Eh? Ya tenemos el segundo término Este ya ha pasado Acá dice 5 delta x al cubo O sea que como ya tengo Un delta x acá De factor común Solamente falta 5 delta x Al cuadrado ¿Eh? Porque ya estaba el cubo Ya una la tengo acá Bueno Después tenemos acá Pasemos a este término Es Menos 4 x Delta x Bueno Pero claro Delta x es el factor común Así que Ya lo tengo Solamente pongo Menos 4x Delta x ya está El que sigue Menos 2 delta x cuadrado Bueno Delta x ya lo tenés Como factor común Solamente le faltaría Colocar un solo delta x El que sigue Más Delta x O sea más 1 Porque delta x Ya lo tengo como factor común Ya está este Ya están todos listos Bueno Todo esto dividido Delta x Bueno A ver Claro Ahora sí logro cancelar Delta x con delta x Y fíjate Como delta x Tiende a cero Este término Tiende a cero Este término Tiende a cero Este término Tiende a cero Lo pasamos en limpio A ver cuánto da Dio 15x cuadrado 15x cuadrado ¿Qué más? Este tiende a cero Menos 4x Este tiende a cero Más uno Y ahí nos quedó La derivada terminada Te recuerdo Te recuerdo Que estábamos derivando Voy a borrar por acá Te recuerdo Que estábamos derivando Estábamos derivando 5x cubo Menos 2x cuadrado Más x ¿No? Claro Si yo hago la derivada Si yo hago la derivada ¿Qué hago? 5 por 3 15 15x cuadrado ¿Qué dice acá? 15x cuadrado Luego acá ¿Qué hago? 2 por 2 Menos 2 por 2 4 4x 4x Negativo Y la derivada de x ¿Quién es? 1 ¿Eh? Bueno Si queremos hacer F' en cero Directamente colocamos En lugar de la x El cero Nos va a quedar Bueno, fíjate Cero al cuadrado Cero ¿Por qué dice? Cero 4 por cero Cero Todo da cero Solamente da 1 El resultado final Bueno Largo Laborioso Pero no es nada Del otro mundo No te quedes con dudas Dudas, preguntas, consultas Haceme las llegan Al Facebook Al Whatsapp Al Instagram Al medio que vos clicas Pero no te quedes con dudas Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau chau